Alrededor de 250 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Chihuahua se dieron cita, esto en la estación Consuelo, en las vías del ferrocarril para intentar desalojar a los productores agrícolas de la región centro-sur del Estado de Chihuahua. Ellos tienen tomada estas vías del tren desde el pasado 26 de agosto, exigen a la federación, se cumple su pliego petitorio, consiste en nueve puntos en los que destacan justicia para el caso de la mujer Jessica Silva y su esposo Jaime Torres. También otro de los puntos importantes que ellos señalan es respeto al agua de los chihuahuenses, que no se la lleve la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, y también se cancelen las carpetas de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Estos elementos se dieron cita ahí, no pudieron desalojarlos, sonaron las campanas de esta población ahí en la estación Consuelo, por lo que todos los pobladores habitantes salieron a ayudar a los productores agrícolas y tuvieron que retirarse los elementos estatales, estos uniformados. Es como se vivió parte de esta situación, la caravana por defensa por el agua ahí en la estación Consuelo.